Hola a todos, soy DonPJC y esto es God of War 3, si ya me han dado gratuitamente, bien Estamos aquí en God of War 3, aquí contra el... ¡Me cago en todos vosotros, putos mierdas! ¡Ah, que me da aún así! ¡Y yo, tío, es que me cabría un huevo! ¡Joder! Y no me mata todavía, tío, quiero morir y no me mata, gracias Estamos contra Heracles, vamos a ver qué tal se nos está, estoy calentito, ¿vale? Porque estoy continuando el gameplay del vídeo anterior Y me pilla, tío, es que me tenéis hasta lo huevo y ahora se buguea esto, tío Es que fijaos que se buguea, tío, es injusto, es que es injusto, colega, es que es injusto, tío Es que me cago en todo, cojones ¡El puto bug de mierda! Nada, y me pilla el pringado este solo ¿No, lo ves? ¿Es que no se puede esquivar eso? ¿O qué pasa, tío? Porque lo esquivo y él no te sigue corriendo, le da igual todo, tío Le da igual todo el cabrón este de mierda asqueroso ¡Joder! ¡Ay, me da! Muy bien, tío, matadme entonces, ya está, tío ¡Ay, señor, tío! A ver, es que me cago en su prima, tío ¡Uy! 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 ¡No! ¿Habéis visto que me han agarrado en el aire? Y yo, tío, es que me, en serio, hasta los putos huevos, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad Hasta los... Y no me dejan... ¡No! Y yo, tío, es que sois topesados, cojones Eso no quería hacerlo, pero bueno ¡Ay! Vamos a ver si consigo pasarme el segundo El segundo, tío No sé qué ha pasado ¡No! ¡Coño! ¿Qué pasa ahí? Esquívame, cojones Es que le doy a esquivar y me esquiva raro, tío Nada, ya está ahí pesado de mierda No, 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 no Es que... Gratuito, tío Es que gratuito Entre que no quería hacer el ataque este Que no lo quería hacer, pero el mando me lo hace Porque sí ¡Uh! Nada, tío, y me pilla, tío, el puto... Venga ya, tío, venga, quítame más vida si puedes Gratuitamente, tío Gratuitamente Es que me cago en la puta, ¿eh? A ver si lo mareo un poco, tío Yo qué sé Pesado, tío Qué pesado Los putos esqueletos de mierda, tío Qué puto pesado de... Mierda Nada, tío, y además Ay, me da estupendo Attack de mierda, tío Yo, tío, que sois unos pesados, cojones Nada, tío Otra vez Qué pesado que sois, cojones Nada, me lo como Claro que sí, tío Claro que sí Es que es todo el puto rato Los putos esqueletitos de mierda, tío Todo el puto rato, tío Es que no se puede ser más pesado Voy a pillar, voy a pillar He pillado, claro que he pillado ¿Cómo, coño, no voy a pillar? Si encima hasta no me dejan ni levantarme, tío Tío, qué asco, colega Qué asquito Madre mía, qué asquito, colega Claro Es que no puedo hacer otra cosa, tío Es que no puedo hacer otra cosa Es que me cago en su... Prima Nada, ahí no, no Es que, es que me cago en la puta Joder, joder Nada, ya estáis Como tontos Ya estáis siguiéndome como tontos Ea, el primero Gratuito, no Lo siguiente Porque, claro, estoy haciendo una puta magia Y no puedo pararla No puedo Y ahí Igual, gratuito ¿Por qué? Porque he intentado esquivar Pero no, aquí hay 200.000 peña Aquí hay 200.000 peña Y no puedo esquivar Venga, ya me están otra vez Tocando las pelotas Para, ey Claro que sí, hombre Claro que sí, cojones ¿A este qué le pasa, tío? Bien, gracias Por fin Hasta los huevos me tiene Zeus A Zeus digo Bueno, ya vendrá Zeus Ya vendrá Zeus Y ya verá qué bien Lo vamos a pasar todos Qué bien lo vamos a pasar todos Lol Venga, vete, vete, vete Mal No me seáis pesaos Mira, tío Al carajo Nada, tío Es que, es que aún así La espada es una puta mierda La espada del Olimpo Que tengo es de los chinos Tronco De los chinos Es que no hace nada Es que está más que probado, tío No hace nada No hace daño, tío Prácticamente Gracias Gratuito Me estoy cargando a esto Si es que lo puedo Porque encima son Inmortales, tío Y claro Ahí me pillan Es que, tío Es que es totalmente injusto, tío Es totalmente injusto Es que no consigo tener La vida entera Es que es injustísimo, tío Es injustísimo, colega Venga, tío Y me han cortado La puta animación, colega Y me dan en el aire Y todo, chaval Es que me cago en su prima La del... Y yo, tío Es que es que es una puta mierda, tío Es que es una puta mierda, colega Sigo teniendo los filipinos por aquí Am De puta madre No había pared, ¿eh? Para caer No había pared para caer Campeón Le he dado a esquivar Ah, que ahí también me ha alcanzado De puta madre Pues ya está Otro filipino que me como Venga, venga, venga Venga, venga, venga Es que encima se cubre, tío Hijo ¿Lo ves? Ese ataque no lo quería hacer No hay pared para caer quedas sin filipinos. Ahora sí que me voy a cabrear. Me he quedado sin filipinos, tío. Venga, tío. En serio. Es que no se mueren de una, tío. Y a este no le hago nada, por lo que... Venga, tío. Totalmente gratuito, no. Lo siguiente. Claro. Por tonto. Ya está, eso me parece. Nada, tío. Es que me cortan siempre los putos combos, joder. En el peor momento, tronco. En el peor momento, tío. Además es que no mueren. Claro, claro. Si es que no puedo cancelar el ataque, tío. No puedo cancelar el ataque, colega. Gracias, por fin. Pero en fin, con la vida que tengo, tío. Es que es una puta mierda, tío. Es que es una puta mierda, colega. Venga, tío. Dejadme en paz, cojones, tío. Qué pesado que soy. Nada, ahora me lo voy a comer. Claro que sí, tío. Claro que sí. Joder. Me aburro. ¿Será cabrón? Pero si es que no hacen nada. Simplemente golpear el suelo. Vale, ahí me lo he comido yo porque soy imbécil. Tío, tío. Es que es lleno de putos inútiles. Lo peor es que se cubre encima. Nada, ya está ahí. Otra vez. Todo va para acá. Claro, claro. Gratuito no, hombre. Hombre. Gratuito no. Lo siguiente. Puta madre. Fijad la vida. Es que siempre me deja con la misma vida, tío. Es que no puedo hacer otra cosa. Joder. Qué puta mierda, tío. Qué puta mierda, tío. ¿Qué cojones? Venga ya. A tomar por culo. Me voy a quitar hasta la sudadera, tío. Estoy sudando, tío. Es que me cabría un montón, coño. Cabría un montón. Es que cada vez que juego vendrán ganas de cancelar la puta serie, tío. Lo peor es que es putamente fácil, tío. Es que encima es fácil. Es que... Venga, tío. Me da gran... Hostia, puta. Gratuito, tío. Es que es lo que no soporto, tío. Que las cosas me den gratuitamente, tío. Joder. Coño. Es que de verdad que no soporto que las cosas me den gratuitamente. Cojones. Vale. Menos mal que no me ha dado. No me ha apuntado a él. Pero bueno. Lo que tú digas. Campeón. Y me dan aún así. Y me dan, y me dan, y me dan, y me dan, y me dan. Y muerto. De puta madre, Pablo. Pero si no me hubiesen dado antes... Igual no lo habría liado. Es la cosa, tío. Ah, y me da otra vez, tío. Y me da otra vez. Y me dan los putos esqueletos de mierda asquerosos, colega. Es que no puedo hacer otra cosa, tío. ¿Qué pillar? Es que no puedo hacer otra cosa. Es que... Es que me cago en todo, tío. Es que me cago en todo. Es que me cago en su... En era. Me cago en era, tío. Venga ya, tío. Encima me vais a pegar cuando estoy esquivando, cojones. A ver tú. Venga, más gente. Claro que sí. Faltaba aquí peña, ¿no? Y yo, tío. En serio, tío. Ya estamos con ese puto golpe gratuito. Hostia. ¿Eh? Ya estamos con ese puto golpe gratuito. Colega. Ah, que me lo he pegado. Vale, vale, vale. No sabía yo si me lo iba a pegar o no. Pero sí, me lo he pegado. Ok. Ok. Perfecto. No, no pasa nada. No pasa nada. Aquí yo con mi puta paciencia de mierda, tío. Podría estar grabando Minecraft, Kratos en Minecraft. Pero, eh, no. Estoy grabando esta serie porque sí. Mira, mira, mira cómo corre. Uh, menos mal. Increíble. Lo he esquivado, eh. Me tienes hasta los huevos, campeón. Hasta los huevos. Griego. Griego. Y yo, tío. En serio. Sois topesados. Joder. Bien. Increíble. Tengo vida. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos a hacerlo ya. Cojones. Venga, venga, venga. Que llegamos. Ahí está. No, 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 no. Y yo, no. No, tío. No, injusto. Coño. Eh. Injusto, tío. Es que he esquivado para otro puto lado, colega. He esquivado para otro lado. Por eso digo que es injusto, tío. A flechas te voy a... ¿Qué? ¿Lo ves? Es que me esquiva para otro lado. Yo no he apuntado ahí. Ni tampoco. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Dejadme en paz, cojones. Venga, todo el rato el mismo botón. Qué divertido. Venga. 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 Nada, ahí sigue. Si no quiero darle a ese... No, venga, venga, venga. Más, peña. Claro, ya estoy muerto. Claro, es que... Es que es imposible, tío. Es que se aprovecha, tío, totalmente. Es que... Paciencia, Pablo, paciencia, tío. Ven para acá. Paciencia, tío. Vamos a ver. Todo el rato, al cuadrado. Y ahora esquivar. Estupendo. Tío. 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 No. No. Ah, porque sí, sí. Y por... Vale. Esa me la he comido. Lo ves, ya está. No hay problema. Venga, tío. Venga, abrazos. 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 Hasta los huevos, tío, de mi hermano. Hasta los huevos de mi hermano. Sí se va a llamar el vídeo, vamos. Pero le estoy dando... ¿Lo ves? Es que es lo falso. Le he dado la puta magia todo el puto rato. Que es injustísimo, tío. Es un... Lo... Claro, claro. Doscientas injusticias. Y luego ya la que no es. La que no es injusticia, pero me mata. Claro, después de doscientas injusticias, tío. Normal. Coño. Pesado, Killo. Qué pesado que eres. Campeón. Nada, ya me va a dar. Ya me dio. Claro. No me va a dar. ¿En serio? ¿Por qué no me has esquivado, colega? ¿Por qué no me has esquivado, tío? ¿En serio? ¿Faltaba algo? Verás. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Si es que me esquiva mal, tío. Si es que me esquiva todo el puto rato mal. Colega. Vale, ya está. Ahí me ha dado porque soy imbécil. Punto. Es que me cago en su prima, tío. Qué divertido. Qué divertido. Qué divertido. No. 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 No, 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 no Ahí, uff, uff Para conducir al pringado este Uff, para conducirlo Voy a pillar Pille No Tío, tío, ¿por qué? No, no, es que, es que por... No No, pesaditos, que sois todos unos pesaditos Joder Ay, me da Uff, me da, tío Y me da esa, tío Bueno, lo hemos hecho mejor, ¿vale? Que es lo que importa Lo hemos hecho mejor, ya está No hemos tenido tanta mala suerte como las otras veces Voy a pillar No he pillado, menos mal Venga, tío No me... Puto esqueleto de mierda Joder No, verás, gratuito Gratuito, tío Venga, vamos Todavía me faltan tres, ¿no? Sí Ah, no, no ha hecho, no ha hecho, no ha hecho el doble combo Venga ya, tío Qué pesado con los abracitos De los cojones Al menos me dan vida Supuestamente, pero Mierda, ahí lo he hecho mal Ahí lo he hecho mal Es que, claro, hago mal Dos o tres veces Y las otras cinco son Mala suerte Y eso no mola Ah, tío Es que soy todo pesado, colegas Es que soy todo pesado Todo pesado, ¿qué sois? Mierda, 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 mierda ¿Lo ves? Es que, es que suprima, tío La del pueblo Suprima, la del pueblo 80.000 años, colega Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¡Oh! Madre mía Eso duele Eso duele, ¿eh? ¿Sí? No sé si me está pillando realmente O no Pero ¡Pilla, campeón! Ya estamos Con los abracitos De mierda Vamos, joder No, tío Me lo he comido ahí No, no, no No, 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 tío Me he esquivado otra vez Para el puto A la contrario Joder Y me da, tío El mierda De este, tío No, no No No, le da de esquivar Es que lo es Es que es sin Es injustísimo, tío Es que es injustísimo Es que es putamente injustísimo, tío Es lo que me cabrea Que es putamente injustísimo, tío Y son los putos mierdas estos infinitos, tío No No Vámonos Claro que sí No me dejas ni Pelear Cojones Bueno, tío Lo ves Yo no he esquivado para allá Yo no he esquivado para allá Pero bueno No me cabreo Porque no ha sido Nada negativo Yo, tío Sois topesados Joder Los putos esqueletos de mierda Dios Eso se lo ha llevado, ¿no? No No, 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 no Claro Ya está Se me ha jodido el Vamos Corre, 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 corre Ah, tío Justísimo, tronco Justísimo Vamos Vamos, vamos, vamos No, no Uf, uf, uf Uf Y ya está Y ya está, tío Venga, ¿por qué no? No Voy a pillar Voy a palmarla Voy a palmarla Pero bueno Es que este de los chinos De verdad que De verdad que la hoja del Olimpo Es una puta mierda, tío Es que es de los chinos Es que no hace nada, tronco Es que no hace nada No hace nada, tío De verdad que no hace nada, tío Igual que las mierdas Estas de espadas Que tampoco parece que hagan mucho, tío Porque tarda la misma vida En cargarse a los mierdas esto Nada, ya está Otra vez que he pillado así Y otra vez que vienen, tío Si es que no para, colega Si es que no para Es que claro ¿Qué coño quieres que haga, tío? O sea ¿Qué coño quieres que haga? Es que no para Es que no para Es tras, 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 tras No para, tío Venga, ya está Otra vez me has dado Claro que sí, tío Que me tengo que ir A la otra punta Joder Venga, otra vez, colega Otra vez Le he dado a esquivar Le he dado a puto esquivar Es lo que me jode, tío Que le he dado a puto esquivar Joder Coño, si no le doy Vale, no pasa nada, tío El fallo es mío Pero cuando le doy Cojones, funciona Es lo único Que, que, que Quiero, tío Que puto funcione Dios Coño, si me quejo Todo el rato Será por algo De puta madre De puta madre Toda la puta Luqui, tío Pero, tío Vamos a ver con los putos Abrazos ya, tío Basta ya, colega Es que Basta ya Y sigue Venga, vámonos Y se cubre Es que encima Se cubre De la mitad De los golpes Colega Y me da Por detrás ¿Hola? Venga, tío Pero, tío Otra vez que le he dado a esquivar Le he dado a esquivar Para el puto lado Y no me ha esquivado, tío Es que no lo entiendo De verdad Que no lo puto entiendo Coño Claro Gratuito, ¿no? Lo siguiente ¿Qué coño quieres que haga? Encima se cubre, tío Ay, me lo como Muy bien Ya está, ok Vale, ahí he tenido Un poco de Luqui ¿Eh? A nada de vida estoy de nuevo, tío A nada Es que no, no Es que encima Hasta el control ese Va de puta pena, tío Hasta el control ese Va de puta pena Es que lo puto flipo, colega Y no mueren, tío Es que no mueren Es que no mueren Joder Lo peor es que son infinitos Da igual que mueran Porque luego van a salir más Luego van a salir más, tío No, bueno, mira Menos mal que me ha salido, tío Porque quería alargarme de ahí Y ha sido el timing Justo, 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 justo Increíble La vida entera, chavales La vida entera Increíble, no Lo sí Vale, lo he hecho bien Ya está Lo he hecho mal Es que no paran de darme Joder ¿Qué? No Vale No sé cómo no me ha dado Pero, ok No Creía que me lo comía, eh De verdad que creía que me lo comía Bien Increíble Increíble, colega Increíble He llegado a la segunda Con nada de vida Pero he llegado a la segunda Perfecto Perfecto ¿Y ahora qué? Ahí está Adiós al casco, chaval Guapo Que eres muy guapo tú Un poquito de vida Y, eh Vale Creo que no me lo he comido, ¿no? Vale Me has asustado tú Eh Bueno Vale Vale Tranquilito con los grititos, eh Me da mucho miedo ahora Porque de un tortón Seguro Que me matan ¡No! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué pasa ahora? ¿Daria es mayor? Oh Ah, mira, mira, mira Mira, qué bien Ahora reaparezco desde aquí Perfecto Pues ya no tengo tanto miedo de morir Vale Me he equivocado ¿Me va a dar? No, no me ha dado No Es que es injusto Es que no he esquivado para allá Es que no he esquivado para allá Es lo que os digo Que esta puta mierda Me esquiva mal, tío Y lo llevo diciendo Todo el puto rato En todos los vídeos Lo llevo diciendo En todos los vídeos Lo llevo diciendo Vale Bueno Ah, muy bien De uno muero Es verdad Eres un crack Pablo Eres un crack Le he dado No me saltaba, tío Estaba spameando el botón de X, tío Y no me saltaba, colega Pero, eh No pasa nada Lol Vale Como que va lento, tío Lol Y ese puño, chaval Mira, tío Vamos a ver qué pasa, Axie Es verdad Que la X no sirve aquí Para saltar Vale Vale, ok Me da igual Me da igual Voy a intentarlo Voy a intentar esquivar Obviamente Los golpes Al menos Como veis Ahí está Vale Vale, tío Y justo se acaba Y justo me da, tío ¿Lo ves? Es que es injustísimo todo, tío Ay Vale Vale, vamos a ver El nota se cubre todo el rato Lo cual no está mal Porque así no No te lo cargas con Con las flechas ¿No? Lo cual sería un poquito asqueroso Salta, salta Vale, cuidado Vale, vale, vale Me ha entrado miedo Me ha entrado miedo Venga No No Uy Uy ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasa ahora? Ojo 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 que se viene No me falles ahora Quitain event No Uh Uh Le había dado el joystick derecho Y no era con el derecho Era con el izquierdo Y luego lo he hecho con el izquierdo Y me ha dado tiempo, tío Madre mía, colega Madre mía, colega Ahora sí que te puedo dar, eh Ahora sí que te puedo dar Toma flecha Toma flecha Ahora tu puño, campeón Toma puño Toma puño Chaval asqueroso No Que me tira ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, campeón? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuidado, eh Mira, parece un gorila Chaval Parece un gorila El campeón No Le he dado Ay Le había dado a esquivar Pero bueno Madre mía En nota Es muy ágil Toma, chaval Toma Acuadrado creo que es mejor, eh Venga, pía ya Cojones No Vale Esto creo que no me quita salud, eh No Le ha esquivado, ¿no? Vale Por un momento pensaba que no había esquivado o algo, tú Un poco loco todo No Vale, me ha dado, creo Venga, cojones No No Círculo, círculo Ahí está Remátale, chaval Vale De momento tengo bastante vida Ojo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este? Se lo está flipando Se lo está flipando muchísimo Se lo está flipando Ojo Mira dónde ¿Cómo? Cojones Ha sobrevivido Kratos, eh ¿Cómo se ha enganchado el crack? ¿Qué? ¿Qué? Toma Esto se baja, chaval Toma Toma Y ahora vas a flipar Madre mía Madre mía Qué carita Que me lleva Mira, mira Qué carita Guapo Toma Guapo Toma Toma Luego cuando me lo paso Al final no era tan complicado Como Realmente me ha costado Sextus Tene Oh yeah Vamos a bucear un poquito Porque aquí Si no me equivoco Tenemos Ahí está Hombreras de Heracles Una valiosa propiedad De Heracles Supera el juego Para usar este objeto Me gustaría Pasarme el juego Y obviamente Usarlo En la máxima dificultad Ponerme todo super chetado Invencibilidad Vida Y luego Volver a jugar este juego En modo caos Y reírme un poco de todos Al ser Inmortal Madre mía Tío Madre mía Rugido de NMEA Cuánto tiempo llevo Grabando Tío Perdona Voy a hacer un Pequeño Ay Un pequeño Cambio de pantalla Y estoy grabando Cuánto Tío 44 minutos Chaval 45 No habré hecho Ningún corte No habré hecho Ningún corte Vale Vale No tenemos Ataques de momento Especiales Ni nada No está mal Los cestus La verdad Mete unas Tollinas Que lo flipas Creo que es el arma Que voy a mejorar Creo yo Porque igual Contra El amigo Zeus Podría ser Muy interesante Creo yo Por cierto Que magia Tendrá esto Que no lo he probado A todo esto Luego lo pruebo Genial Vale Antes Vamos a ver Que tenemos Por aquí Que no tenemos Nada No No Y vamos a ver Si guardamos Ahora tengo frío Anda Mira Pero si vamos A tener que volver Jeje No me acordaba Ok Amigo Y ahora Vienen los escuditos Tío Pero bueno Ahora ya me los puedo Cargar Así que no hay No hay problema Voy a usar la magia A ver que tal Cojones Acaba de pasar No lo sé Guau Guau 3000 Voy a mejorarlo L1 cuadrado Si señor Vale Me mola Tampoco es que sea Una gran mejora Pero bueno Hemos mejorado el daño Si no me equivoco ¿No? Espero que sí Si no sería un fail Tremendo Ahora tiene la cara Como una patata Chaval Había un botón Para impulsarse Ahora R1 Chaval Estaba probando Con todos Menos con R1 Y mira Donde estamos Estamos cerca De los aposentos De Poseidón Si no me equivoco Y Minotauro Si señor Y mejoramos Lo que viene siendo Lo del arco ¿No? Creo ¿O qué? Si Que la verdad Es que me da Un poco igual Es un poco caca Eso Pero bueno Cámara De Poseidón Si señor Otra llama De Lo 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 Vale No tengo Mierda No tengo apenas Vida O sea que eso Es un Problemix Pero vamos A intentar Cargarnos A los mierdes Estos Y ya está Vale También tengo El nuevo Ataque Este Vale Tío Le he dado A L1 Tío Es que Lo ves Es que lo flipo ¿Qué pasa Tío? Si le he hecho Ay señor Son las cosas Que me cabrían Tío Le he dado A L1 He hecho Esto Tío Ah que bien Que bien Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Muerto Esto es Increíble Me cago En todo lo cagable Y aquí no hay vida ¿O qué pasa? Se me ha olvidado Colocar un de esto De vida Bueno Da igual Somos unos Crack Así que No pasa nada No Ya está Ya está Ya está Es que es imposible Con los perritos De los cojones Es que Es que tío Vamos a ver Colegas O sea Ojo Que me quedo aquí Para siempre Necesito llegar Al punto de guardado O sea Para finalizar El capítulo Si no No puedo Vale Vale Gracias Me voy Un chucho Un chucho menos Un chucho menos A ver La cosa es Cargarme a los perritos No A ver si vienen Para un poquito de vida Vale, perfecto Ya está, ya está Genial Oh No, eh No, no me jorobes, colegui A ver Por aquí que tenemos Vale, ok Vamos, colega La animación es un poquito rara, la verdad Pero bueno Y guardamos aquí Y lo dejamos aquí, señores Madre mía, Hércules Madre mía Me cago en mi hermano No, lo siguiente Ay Y en toda su descendencia A ver Lo dejamos por aquí No Porque ahí es donde hemos guardado a Hércules Es que realmente no voy a querer jugar otra vez contra Hércules, tío Y menos en este modo O sea, es que sí, sí, sí Prefiero guardarlo, o sea En fin, espero que os haya gustado Lo dejamos aquí Qué sufrimiento Llevo grabadas dos horas y pico Dos horas y media con el capítulo anterior Que llegamos hasta Hércules Y bueno Nos enfrentamos un poquito a él Pero que va Y luego este capítulo De hora También prácticamente En el que me he enfrentado a Hércules Y por fin He podido ganar No hago ningún corte Podría hacerlo Obviamente No me costaría tampoco ningún trabajo A lo mejor cinco minutos más de mi tiempo Pero no lo hago simplemente Porque siempre podéis adelantar el vídeo Y ya está prácticamente El que quiera ver Cómo me enfado Que hay mucha gente Que le hace gracia Y además A mí me hace gracia Cuando lo veo luego Ay Cómo me puedo poner así, tío Esto no es sano Esto no es sano En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Un saludo Y hasta más vera Adiós Ay Dios mío